En este estudio lo que hemos investigado es el uso de una tecnología común en oftalmología llamada tomografía de coherencia óptica, OCT. Esta técnica es una técnica láser que nos permite medir con mucha precisión el estado de la retina. La retina es parte del cerebro y la podemos estudiar en el ojo. Cuando enfermedades como la esclerosis múltiple producen daño de los nervios, la retina se adelgaza. Esta tecnología tiene mil veces más resolución que otras técnicas como por ejemplo la resonancia. Y nos permite medir pequeñísimos cambios que ocurren a lo largo de la evolución de la enfermedad. Lo que hemos visto en este estudio es que los pacientes que tienen una atrofia de la retina tienen un mayor riesgo de presentar desarrollo de la discapacidad en los siguientes años. Duplican el riesgo de progresión de la enfermedad en los siguientes 1 a 3 años y cuadruplican ese riesgo en los siguientes 3 a 5 años. Es una prueba no invasiva, muy rápida, es económica, es un aparato que es mucho más barato que una resonancia y la podemos utilizar de rutina en los pacientes con esclerosis múltiple. Nuestro objetivo es aplicar esta misma tecnología a otras enfermedades del sistema nervioso como Parkinson, Alzheimer o traumatismo cerebral de cara a que podamos monitorizar la enfermedad. También tenemos interés en desarrollar nuevas tecnologías, bien láser o bien de electrofisiología. Para ello colaboramos con institutos como el ICFO o el Instituto de Investigación en Energías de Cataluña y de esa manera tener nuevas herramientas diagnósticas para estas enfermedades de la retina o del sistema nervioso. Gracias. 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 Gracias.